Santa Fe Emprenda en Red Santa Fe Emprenda en Red es una iniciativa que está coordinada por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la provincia de Santa Fe y junto a más de 40 instituciones, gobiernos provinciales y locales hemos impulsado la constitución de esta iniciativa, de esta plataforma que tiene por objetivo generar sinergias en las acciones que hagamos para promover el espíritu emprendedor, el desarrollo del emprendedorismo en la provincia de Santa Fe Fomentar el emprendedorismo significa también fomentar a la gente que tiene ideas que tiene entusiasmo y que tiene creatividad y por lo tanto hay que aprovecharlos y hay dos elementos fundamentales que hacen a la vida del emprendedorismo una que depende de ellos y que es el asociativismo y el otro que depende de la fortaleza que puede tener una sociedad para darle una ayuda económica que son los dos puntos fundamentales, la financiación y la iniciativa y la cooperación entre ellos para dar un emprendedorismo sustentable En el día de la fecha lo que hicimos fue poner en marcha la red Santa Fe Emprende en Red con el objetivo de poder dar a conocer esta iniciativa que logra plasmarse a través de dos soportes el soporte de estas 40 instituciones a través de las actividades que realizan las herramientas de apoyo que ofrecen a los emprendedores para el desarrollo de sus emprendimientos y el acompañamiento en sus diferentes etapas y el lanzamiento de la plataforma virtual de la red en una plataforma 2.0 que el objetivo que tiene de alguna manera es crear un espacio común de construcción de redes entre emprendedores entre emprendedores e instituciones y diferentes personas y el objetivo que persigue también es que podamos llegar a la mayor cantidad de personas utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación para llevar a acercar información, gestionar conocimientos y hacer que se multipliquen estas capacidades y estas propuestas y herramientas que las más de 40 instituciones tienen llegando a lugares que por las condiciones o los escenarios que tienen no necesariamente cuentan con estas herramientas así que un poco el evento tuvo por objetivo poder crear, recrear los espacios reales en los cuales los emprendedores pueden conectarse con esta red a través de la red virtual que son un espacio de una cocina, un living, una sala de reuniones, un bar, un cibercafé la verdad que estamos muy satisfechos porque hemos logrado el objetivo que nos hemos propuesto conjuntamente se ha dado una dinámica interactiva con permanente participación compartir con alegría el desafío que implica emprender a partir de compartir experiencias, compartir inquietudes y también construir redes en torno a los proyectos que cada uno presentaba o las ideas que tenía y esto que nos propone la Secretaría de Ciencia y Técnica desde la provincia que amplía el panorama a toda la provincia de Santa Fe que permite articular las capacidades de los municipios, de las provincias con los emprendedores y las emprendedoras el banco municipal, las universidades la verdad que nos llena de alegría creo que potencia la capacidad de complementar saberes, desarrollos, conocimientos que va a generar mayor seguramente inserción en el mundo productivo de muchos de estos emprendedores y también mayor posibilidad de inclusión social Rosario es una ciudad que tiene tanto desde la economía solidaria como desde la economía más formal una gran experiencia y se va a sumar activamente a este proceso que nos propone la provincia para junto con otras regiones de esta provincia seguir generando una provincia más integrada y con mayor igualdad de oportunidades para todos Para acceder a la plataforma web de la red Santa Fe Emprende en Red dirigirse a www.santafeemprende.org.ar donde pueden encontrar información sobre las diferentes propuestas que las instituciones ofrecen a los emprendedores pueden integrar la red sumándose como usuario de la misma cargar información, compartir emprendimientos, buscar emprendimientos acceder a financiamiento, a propuestas de financiamiento e ir construyendo su propia red en torno al emprendimiento o proyecto que tenga www.santafeemprende.org.ar 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 www.santafeemprende.org.ar